Muy buenas tardes o buenas noches amigos de Asadón Blue, ¿cómo están el día de hoy? Esperamos que todos y cada uno de ustedes se encuentren de la mejor manera, que estén descansando en casita al lado de su familia o amigos, despertando o a punto de dormir, ya sea que nos vean en la mañana o en la noche, los dejamos con el vídeo para que pasen un rato de risas y agradecerles como siempre por todo su apoyo. Yo viví aquí en Estacto, yo voy a agarrar 200 dólares ahorita y esa gente que mire los vídeos que venga aquí, el mont se llama Las Vilas, aquí estamos en Estacto, para la gente que venga, yo voy a dejar 200 dólares, los voy a esconder, fíjate cuántos árboles hay y los voy a esconder en este árbol, ven, ven, ah donde está, mira ahorita, voy a dejar, ¿dónde los dejaré? 200 dólares los voy a dejar bien escondidos para que, mira aquí, aquí los voy a escarbar, allí, hoy la pizza, allí voy a echar 200 dólares, y aquí están los 200, aquí los voy a dejar bien escondidos, aquí, aquí que no se vea que, aquí, ok, ya ahí están ya, grábales, a ver si se los lleva, ya los mirope los dejé ahí, que vale, que vale, como saben que dejé algo, mira, adiós, si, si se los van allá, grábalos, 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 ya miraron que dejé los 200 dólares, allí ya se los van allá, grábalos, grábalos, no le haces, si se los hayan, ya se los lleven, pero ahorita vamos a seguir buscando, a ver si los van allá, grábalos, ahí los van allá, no nos hay nada, no nos van allá, no nos van allá, ¿te quieres esperar? a ver, 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 perdón, vamos a seguir, vamos a seguir, vamos a seguir, vamos a seguir, 1 2 3 4 5 8 9 10 12 13 14 15 15 15 15 16 15 16 17 18 20 20 21 21 21 22 22 se los ayudo, te dije que bien, así la gente va a encontrar el dinero, y eso es verdad, eso no es WhatsApp, ni los conocemos, ni nada, y así le vamos a hacer, en cada video que hagamos, así donde andemos, en Las Vegas, en Houston, donde andemos, yo quiero hacer eso, yo voy a dejar dinero donde quiera que ande, a veces voy a dejar teléfonos, a veces voy a dejar computadoras, a veces voy a dejar cosas que no se sabe, pero voy a hacer eso, lo quiero hacer, como agradecimiento a Dios, al universo, a toda la gente que nos apoya. Les recordamos que nos ayudan mucho compartiendo nuestros videos en las diferentes plataformas de redes sociales, no olviden suscribirse para estar siempre bien informados, y recuerden que ustedes y nosotros somos, Asadón de Palo. Gracias por ver el video.